Podemos invitar a Fudo, y Fudo fue por invitación, cosa que a muchos no les parecía, se les hacía injusto. Sí, claro, porque... Digo, nadie demerita la fortaleza como jugador de Fudo, pero creo que tendría que haber pasado una calificación. De hecho, muchos pensaban que si se hubiera hecho una clasificatoria en Japón, Fudo no hubiera sido el representante oficial de Japón. Y no se hubiera llevado esos 10 mil dolaritos que se llevó... Cualquier cosa. Oye, pero ya empezó el match. Por cierto. ¿Tú qué opinas de este match? Del match, sin pensar en los jugadores. Tenemos a Master contra Zika. Creo que el match en sí, yo siento que no está a favor de ninguno de los dos. Creo que está even. Simplemente el manejo de espacio es como muy importante. Una de las cosas que me enseñó Day Minion de su técnica... Es que él no lo puede desechar para atrás tan fácilmente. Cosa que generalmente los Giles hacen, ¿no? Solitos se van a la esquina. Sí, creo que la estrategia principal cuando juegas contra un Gael es no jugar a la mitad de la pantalla. Claro. Si no tienes las herramientas suficientes para poder generarle un buen mix-up, no debes de jugarle a la mitad de la pantalla. Creo que sabes que es un jugador de carga. Sabes que siempre va a estar caminando hacia atrás, que tiene la palanca para atrás. A veces es llevarlo a la esquina y empezar tu juego ya que llegues a la esquina. Entonces, Day Minion tiene un buen... Está muy consciente de eso y es difícil llevarlo a la esquina. Y a veces eso lo hace. Camina hacia la esquina él solo cuando él ya sabe que tiene la ventaja. Entonces es algo que... Sí, provocas una barrera durísima. Entonces a veces camina, a veces no. Es como para generar sus propias situaciones. Incluso en ciertos match-ups, él me dijo que se siente más cómodo cuando está en la esquina. Entonces juega un poco en medio y ya después se va el cerro a la esquina. Y empieza a ver el juego de tierra, dependiendo del juego de tierra del contra-encanto. Muy buen jugador y muy buena persona. Me lleve muy bien con él. Y en cuanto a los jugadores, a Master contra la Zika, yo creo que por la punta que ha tenido últimamente, Master es más fuerte. Pero Zika tiene unas reacciones... Zika tiene un estilo muy diferente a todos los gags. Muy diferente. Creo que una de las cosas más fuertes de Zika, y eso es lo que le podría afectar contra Makoto, es que tiene muy buenos airtugger. Sabe jugar muy bien para defenderse o atacar en el aire. Para generar buenas situaciones en el aire. Entonces Makoto no tiene necesidad a veces de saltar. Eso es lo que le cuesta a Zika. Makoto tiene muy buenos normales. Y ve cómo lo empuja a la esquina. Ahí Zika logra salir de la esquina. Muy bien. Sigue generando presión. Sabe que tiene la ventaja. Y en esa situación es cuando no se debe meter a la esquina. Es cuando Daiminion busca el espacio para atrás. Empieza a caminar de repente para atrás, para atrás, para atrás. No, porque además es una barrera. Ahí muy bien Zika se lleva un match. Honestamente yo pensaba que podría estar muy a favor de Master, que iba a ser mucho más fluido. Y ya estamos empatando el marcador uno a uno. Muy bien por parte de Zika. Muchos piensan aquí que Makoto se puede llevar. Bueno, Master se puede llevar este match así free. Pero la verdad es que no. Zika tiene que ser. Sí, había acabado de jugar Zika, pero no es ningún pan, ni mucho menos. Sí, claro. De hecho, lo más reciente que tenemos es que Justin Wong ni siquiera le jugó con Rufus ya. Sí. De hecho ya me ha preguntado a Justin, oye, ¿qué hago contra Daiminion si me toca? ¿Qué hago contra los Giles? Y me dijo un montón de cosas. Un montón de tecnología. Y cuando vi que hizo Counter-Pick, le pregunto después, oye, no me siento confiado de la información que estás dando después de lo que hiciste. Y me dijo, pues no quería trabajar duro contra Gile. Así que mejor. No quería pensar. Sí, mejor le eché a Dawn. Zika tiene que jugar ese tipo de cosas. Mira, está en la esquina por un mal jump-in que no tenía y ya está mareado lo que le costó un jump-in. Y eso le podemos ir a la gente que está poniendo a jugar Street. A veces decimos, ah, es un salto, ¿qué me puede costar? Así que a la cara de costar un round que llevaba ganado al 50%, un salto para ver si le pego. A veces perdemos mucho de vista, creo que todos como jugadores en juegos de pelea, perdemos mucho de vista la estrategia. Nos enfocamos en la ejecución, en los combos, en mil cosas, reacción. A veces perdemos de vista un poquito lo que es muy importante que es la estrategia. Y ese resultado es... Yo creo que además un jugador con muy buena estrategia puede ganar un jugador que tenga muy buenos combos. Sí, claro. Porque puede generar esas situaciones o no entrar en ciertas situaciones. Sabe cuándo no se necesita hacer tech draw. Sabe cuándo se necesita hacer qué. Porque obviamente también tienes que fijar en lo que está haciendo el combo. Mira, Zika. La falla de ejecución es muy difícil hacer ese combo. Muy difícil. Y además el reward es muy poco. Son dos barras menos como por, no sé, 150 de daño sin mucho. Y ahí Zika perdiendo el match. Es grande la ventaja de Master ante Zika en el round pasado. Incluso en el match pasado. Zika atacando muy, muy agresivo. Zika tiene que ver que Makoto... La única manera de entrar de Makoto, y lo digo porque el otro día estuve jugando un poquito con ella. Simplemente para sentir al personaje y comprenderlo. Tiene que correr. No puede entrar caminando Makoto. Camina. Yo creo que es de los walks más lentos del juego. Sí, sí. Y si ustedes se dan cuenta, Makoto cuando quiere avanzar y no quiere hacer dash, es con medios hacia adelante. Tiene patadas chicas hacia adelante con los que va a caminar un poquito más. Y lo que tiene que hacer Zika es encontrar normales con los que se puede estrellar en un dash. Buscar la distancia en donde cuando Zika quiere entrar, vaya y se estrelle. Porque hay algunos normales de Guile que por el dash en Makoto como se hace más pequeña, salta. O sea, se pasa por abajo, perdón. Y ya le dio... Sí, aquí este... Haciendo un muro con los Sonic Boops. Aquí Master perdiendo un poco de vista la barra de Zika. Zika, eh, porque empieza a atacar demasiado ya cuando Zika tiene más de dos barras. Uy. Tiene más de dos barras. Zika puede jugar con sus flash kicks más safe y se lleva el cuarto match. Dos a dos. Dos a dos. Muy bien, eh. Zika jugando muy sólido. ¿Será que da las sorpresas, Zika? Esperemos que den buen juego los dos. Diplomático, güey. Huevos, güey. Bueno, es que estamos con el súper mejor amigo. Amigo de Zika. Echándole porras a Zika, yo. Yo quiero ver un buen juego. Y Master, uff. Castigando muy bien esas normales. Se equivoca ahí en ese top, sí. Lástima. Zika sigue atacando en la esquina. Le da oportunidad de entrar de nuevo. Esa es una... Le veo haberse ido para atrás. Se puede conectar el Ultra. No el máximo daño, pero sí le da la ventaja como para... Para llevárselo en el round. Muy bien. Buen castigo ahí. ¡Uy! ¡Ah! Sí, como muy bien. Defendiéndose del Axe Kick con Débiles. ¡Oh! No va a regresar. ¡No! Y otro metió dos Ultras en este juego. Es ridículo. Buenísimo. Muchos a veces esperan a que... A que tengas el Ultra lleno y no nuevamente en el Ultra. Desde el principio, Master supo mancar muy bien la barra de Ultra. Y le dio la... Dos veces. Y le dio el win. Así que ahí buscamos su distancia. Después de perder un mancho cuando lo tienes y así de ganado, lo que buscas es como... Sí, espérate. Sí. Resetear las cosas. ¿Qué hice mal? Ahí pudo haber castigado con Flash Kick. De hecho, bueno, aquí nos enfrentamos contra personas que ya conocemos. Pero una buena estrategia a veces al principio de un juego contra alguien que no conoces es atacar. Atacar así como loco. Y si ves, o sea, el personaje contrincante debe decirte, no me puedes atacar así. Claro. Pero ya se conocen y ya se respetan un poco al principio. Y Master llevándose su tercer juego muy bien, ¿eh? Generando muchísima presión, haciéndolo caer en todas sus trampas. Y Master jugando un poquito más paciente, un poquito más atrás. Dándole espacio a Zika. Bien, Zika. Aprovechando muy bien esos jumpings que está haciendo un poco mal este Master. ¡Ay, carajo! Muy bien, Caracaracusa. Qué buen ejecución tiene. Bien, se quita ahí la presión. Obviamente, le pierde el respeto, lo que le da posibilidad a Zika de poder hacer esos Flash Kicks. Un poco de chip. A pesar de que tiene dos barras, este Master siguió atacando y lo sigue haciendo, ¿eh? Un error ahí de Master. Y le cuesta el juego. Esto está buscando seguramente el Grav. No, me refiero aquí. Un error. Bien, Zika ahí se lleva el round. Pero un error ahí que había tenido Zika era Grav a Ultra y prácticamente le hubiera costado el round. Saludando desde atrás. Tienen ahí nuevamente a buscar su distancia. Muy bien. Y en buen spacing, claro. Esperando el dash, esperando el dash, pero sabe que se va a acercar de su forma, aguantando los dos hack sticks. Muy bien. Zika, yo creo que siendo mal uso de los golpes fuertes a una distancia tan corta, le puede hacer Focus Dash hacia adelante. El Startup no son los de Forest. Y otra vez lo tiene en la esquina, Master. Parecía que quería tomar distancia, pero no. Zika no. Pierde ese link. Ay, nos quitaron la imagen, pero... Nos quitaron la imagen exactamente del final, pero les puedo decir que estuvo muy bueno el final. Y vamos. 3-3 Zika, diciéndole a Master que no le va a dejar este juego tan fácil. Mal salto de Master, buen punish. Zika, es chistoso. Tiene muy buenas reacciones y una pésima ejecución. Creo que jamás lo he visto hacer. Patada chica, puño chico, puño medio a Flash Kick. Ahí comiéndose un ultra. Pésima ejecución, pero lo que le da... Ahora sí que ese impulso es su mind game. Tiene buen mind game a la hora de su wake up. Digo, Gael no tiene como muchas situaciones en las que pueda ponerte en un 50-50, pero las que ha tenido las ha manejado muy bien. Y cachándolo ahí en el aire, ¿eh? Qué buenos normales. Detectando muy bien que quiere hacer muchísimas Axe Kick. Yo creo que aquí Master un poquito desesperado. Sí, yo creo que no esperó que se fuera a enfrentar a un match así difícil. Yo siempre pensó que iba a ser un poco más sencillo. Oh, muy bien. Y lo están deteniendo ahí con todo. Uy, muy bien ahí. Oh, excelente. Lo que me gustaría hacer es hacer Earth to Earth, le salen muy bien. Bien, ahí la paciencia de los dos. Un solo command game. Uy, ¿por qué no hizo Flash Kick? Flash Kick otra vez. No reacciona a Flash Kick. Uy, sabía. Ay, se va por... No, mete el ultra, no lo sé por qué, pero... Oh, ahí. Fue el de confusión por parte de los dos jugadores. Pues le peguen el golpe muy bien. A nada de chipearlo. Oh, muy bien. Master haciendo uso de esas patadas abajo. ¿Y si te das cuenta lo que te digo? Tuvo la palanca para atrás. Tuvo para matarlo. Y él buscó el reset en la esquina. El round anterior casi para matarlo por la falta de ejecución. Eso es algo que le afecta mucho a... A... Y otra vez de nuevo lo tiene en la esquina. Zika muy agresivo. Su juego ha cambiado completamente de los primeros matches. Master sigue presionando. Y de nuevo, es muy difícil poder ver. Leerlo. Y es. Es muy difícil. Zika tiene dos barras atentas. Muy bien. Ahí mal salto por pase Master. Voy a Punish. Bien, ahí otra vez. Uy, se fue. Bien, ya lo mandó en la esquina. Un poco de chip. Muy bien, ahí. Ahí Zika muy bien. Esa distancia que sabe que Master no puede hacer mucho. Se mantiene a la distancia en la que su Sonic Booms no las puede reaccionar. Buenísimo. Y él sí puede reaccionar a cualquiera de sus saltos de este Makoto. Muy bien por parte de Zika. Es lo que decíamos. Uy, qué bien. Teniendo la diferencia ahí de un punto que puede hacer. Zika tiene que... Muy bien, se va agresivo. Yo creo que además tiene que buscarla con postura. Uy. Zika, si vuelve a aplicar la misma, le va a dar demasiada ventaja. Y lo mantiene exactamente a la distancia. Mira, ataca. Error. Pero sabe... Sabe cómo se vive de esa situación. Zika está desesperado. Quiere entrar como sea. Uy, se va a la luna con pajaritos. A un round de ganar esta serie de cinco. Cinco juegos. Zika jugando. Uy. Qué buen castigo. Ahí mira, Master ya está nervioso. Pudo haber castigado ahí esa... Lo que está pasando en el juego. Para nada esto es trolear. Eso es que solamente decimos lo que está pasando, Master. Muy bien, ahí el backthrow. Se fue al destino otra vez y le va a ir encima a Zika. Muy bien, leyendo ahí. No, me salte. Ahí viene. Jugando Street Fighter 2 de nuevo. Mira. Uy, bien. Zika sabe que se vive. Y alada. Qué buen match de Zika. Y Zika se lleva el match. Muy bien por parte de Zika, sorprendiéndonos. Esperaba yo, o supondría que iba a estar más a favor de Master. Master después del tercer juego no pudo volver a entrar. Master.